Buenas tardes, hoy 27 de junio de 2019, hicieron las 13 horas con 30 minutos, iniciamos la sexta sesión de la comisión de edilice de movilidad y le pido a la regidora Betty que si me apoya con el orden del día, por favor. Con gusto, buenas tardes. Punto número uno, registro de asistencia de declaración del fórum, empezamos con el registro de asistencia de Roberto González Gutiérrez. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Justifico. Héctor Merina Robles. Presente. Gustavo Jesús Navarro González. Justifico también. José Antonio Becerra González. Aquí estoy. Y Bertelén Esquinosa Martínez, presente. Informo, presidente, que estamos cuatro de los seis integrantes, no se creen. Sí, cuatro de los seis integrantes, por lo tanto, el coro. Pasamos al punto número dos, que es la propuesta del orden del día, en su caso, aprobación. Punto número tres, petición del ciudadano Mar Franco Limón, para exponer los motivos por lo cual solicitó a las autoridades estatales el análisis para integrar un trolecus, el Levítico de Tepatiflán. Punto número cuatro, petición del ciudadano Mar Franco Limón, para exponer los motivos por lo cual solicitó a las autoridades estatales la implementación del sistema de bicicleta pública, mi bici, para el municipio de Tepatiflán de Morelos, Jalisco. Punto número cinco, petición del ingeniero Lázaro Ballardo, Panuco, presidente del comité directivo del fraccionamiento de los sauces, el cual solicita la instalación de un semáforo a la salida de dicho fraccionamiento. Punto número seis, intervención del licenciado Alejandro Solano Rosas, subdirector de Vialidad y Tránsito Municipal, para que nos informe acerca de los operativos que está implementando la Fiscalía General del Estado de Jalisco en el municipio. Punto número siete, puntos varios. Punto número ocho, clausura. Si está a favor, ante la otra del día, por favor de manifestar. Gracias. Entonces pasamos al punto número tres. Sí, antes, le doy la bienvenida como invitado al licenciado Alejandro Solano Rosas, director de Vialidad y Tránsito Municipal. Y se diseñan, muchas gracias por acompañarnos. ¿Aquí está también un licenciado ciudadano? Exactamente, digamos, entrar a esos puntos. Perfecto, nosotros lo hacemos. Entonces, siendo así, pasamos al punto número tres. Por favor. Petición del ciudadano Omar Franco Limón para exponer los motivos por los cuales solicitó a las autoridades estatales el análisis para integrar otro legucio eléctrico en Tepatiflán. Bueno, tiene que ir con el punto tres y cuatro. Hay una solicitud de ciudadano Omar Franco Limón. En días pasados, él entregó al gobierno estatal la solicitud para dirigir al gobernador constitucional del estado de Jalisco, Enrique El Padre Ramírez, y con copia para el secretario general de gobierno, Rinti Barra Pedrosa, y el secretario de Vialidad y Transporte, Diego Don Rodríguez, señor, así como al subsecretario de Asuntos del Interior, José Manuel Román Parra, donde está solicitando el análisis, ejecución, instalación de una línea de transporte sostenible, sustentable, llamado Troll Bus Eléctrico para el municipio de Tepatiflán de Morelos, debido a que el transporte público en el municipio es insuficiente para la demanda existente en transporte y cantidad poblacional del municipio. A su vez, que tiene que ver con en el punto número cuarto, también está solicitando la implementación del sistema de bici pública llamada Mi Bici, aquí en el municipio. Este sistema está instalado o implementado en la zona metropolitana de Guadalajara. Ya habíamos tenido una charla previa rápidamente tomar y su servidor, junto con la regidora Miriam González, por un tema de turismo y promoción económica. Y vamos a trabajar, pues, estos dos proyectos. Lo que quiero pedirles de favor a ustedes, regidores, le damos el uso de la voz al ciudadano Marcos, que encuentra aquí afuera, para que nos explique bien estos dos proyectos interesantes y ver la forma en cómo podemos apoyar, a darle seguimiento a esto, para que se logren estos temas. Así que, si están a favor de que venga aquí el ciudadano Marcos, para que nos platique, por favor, de mandar su mano. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Mar. Buenas tardes. Buenas tardes. Les comentaba a los regidores y también a la subdirección del plástico municipal, sobre estos dos proyectos que traes, Marcos, que pediste al gobierno del estado y su implementación, como lo es el sistema de bicicleta pública MiBici y el tema del transporte público eléctrico. Y la verdad, son dos temas muy interesantes que queremos apoyar a dar seguimiento. No sin antes, darte el uso de la voz, Marcos, para que nos expliques, tú que traes más conocimiento de estos dos temas. ¿De qué trata cada uno de estos? ¿Cuál fue tu conocimiento que hiciste ante el gobierno del estado? Si ya te han contestado alguna escasez del gobierno estatal. Te adelanto que, ya platicando con la servidora de línea, que ya has tenido contacto con ellos, pues ahora sí que va a ser un gran conjunto la Comisión de Movilidad, Comisión Económica y Turismo, porque todo esto genera economía, todo esto genera movimiento, todo esto genera que la gente pues venga a nuestro municipio, ¿no? Así es que, adelante, Mar. Buenas tardes. Muchas gracias y la verdad es de reconocerlo porque no todos los ayuntamientos se da la pauta y la oportunidad para que un ciudadano pueda intervenir. Y muy sinceramente les agradezco a todos, te agradezco también por dejarme a empezar esto. La inquietud surge a partir de que, bueno, yo mis estudios los hice viendo a la Jara y haber sido usuario del transporte público, utilicen más comunes, utiliza el sistema de aviso. Entonces, en esta coyuntura que tenemos aquí en TEPA, una vez ya se lo hubiera comentado a ustedes, al estado ciudadano, yo pienso que en TEPA le podemos dar ese empuje para que TEPA se limice más, para que no se limice más, para que no se limice más. Entonces, ya tengo todos estos mecanismos. Como fue muy, en la ropa tome mucho el diagnóstico, ahorita se ha dado una plática introductoria de un pequeño funcionamiento y de una propuesta, nada más. Obviamente interviene más, interviene los técnicos, interviene analizar y muchas cosas. Por lo pronto, nada más sería una propuesta. Estas son las decisiones que presenta el gobierno del estado. Como marca la ley, pues, a uno de los días que marca la ley no han respondido. Sí, fueron el día 7 de junio cuando llegaste. Viernes 7 de junio de 2019 los presentaste. Es correcto. Una de ellas es la implementación del trolebus eléctrico, aquí en TEPA. Antes que nada, yo quiero preguntarles si ustedes ya saben qué es, o buscan que se les explique, o me salto esa parte de explicarles cómo operar y qué es. No, yo no sé. Yo sí que me explico, ¿es tu otoño? ¿Ya está con usted? Sí, me imagino, pero. Sé que va con cáliz. Sí. Y felicitar de esto, bueno. Bueno, el trolebus no es a base de combustión, es eléctrico. Los nuevos modelos ya implico por muchas normas, que son muy buenas, normas nacionales, principalmente para poder acceder es una rampa de 200 centímetros. Es súper accesible y, pues, al cubrir esta parte, si una automovible puede subirse, pues ya una persona con capacidades diferentes ya también se debe hacer más fácil. A diferencia de, sin demostrar, el transporte público aquí en TEPA, está más, está integral este trolebus. ¿Por qué? Porque tiene su mismo acceso específico para personas con capacidades diferentes y la rampa o menor. Los autobús tradicionales tienen escaleras, este no, este sube es nada más una rampa que ya se desea todo el trolebus. Aparte, como bien, lo comentó usted Toño, es con base de energía, no es combustión, pero sí, sí se tiene que tener toda una infraestructura de poste de electricidad para que pueda alimentar al niño otro lobo. Normalmente un camión de transporte público, de los más nuevos, abarcan aproximado, no tengo el dato que usted lo va a saber, mejor que yo, aproximado a 45 usuarios. Este tiene capacidad aproximadamente 75, entonces tiene una capacidad mayor. Y aparte de ello, el tener un trolebus aquí en TEPA nos dará un valor agregado como un municipio muy alto porque las principales ciudades en España, Guadalajara, en Europa tienen trolebus eléctrico. Estaríamos pasando de la modalidad de combustión a lo eléctrico y no contamina, es más barato. En vez de pagar los 9 pesos, ya se tiene homologado en el precio y cuesta 7 pesos. No cuesta 9 pesos, cuesta 7 pesos, va a ser mucho más económico. Y pues ya lo demás, otra cosa que está más integral, tiene rack para bicicletas. En ese rack se colocan bicicletas y las transportan. El acceso, como se los comenté, y ya va a incluir el nuevo sistema de prepago que implementó el gobierno del Estado en las dos habitaciones pasada y actual, que es el prepago eléctrico. Y también acepta, en la moneda entonces está muy completo y está muy integral. Tiene ya al interior, tiene los asientos ya de forma más integral, ya los tiene establecidos. Ya tiene regulada la velocidad. Y también lo bueno de esto, que lo opera SITEUR. No sé si a mí, ustedes ya saben qué es SITEUR. Sistema integral de transporte, público, de treno eléctrico urbano, que es una dependencia del gobierno del Estado. Exactamente, un descentralizado. La ventaja es que ellos absorben todo el costo operativo, absorben completamente todo el costo y no les costaría nada, absolutamente nada al municipio traerlo, traerlo, nada. Porque el gobierno del Estado pone el conductor, lo capacita. Y vaya que el modelo de ellos, la verdad, yo como usuario y también como coletor o como observador, a mí me parece de calidad y de excelencia porque los mismos choferes ya están uniformados, están una presentación de excelencia. No caen en las prácticas que a veces en el servicio público tradicional caen. Entonces, es muy integral. Le daré un valor agregado muy... le daré mucho valor agregado aquí a TEPAC en tu turístico y pues también ayudar a colocar en el mapa, no solo en un mapa local, sino en un mapa internacional al municipio de TEPAC para contener otro reuso. Ya nada más serían detalles técnicos y detalles técnicos de poner la ruta, generar los derroteros, ver los derroteros, por donde sería la cohesiones técnicas menores, pero lo principal, los que se genera el convenio con Sintegur. Si como municipio generamos un convenio con Sintegur sería muy bueno porque a largo plazo ningún convenio con Sintegur. Sintegur está creciendo mucho y Sintegur, por la alta calidad que ha tenido en sus operaciones, le están dando casi toda la otra actividad en la Corte Pública. El licenciado Solano no lo va a dejar. Al tener un convenio con Sintegur, en cuestión técnica nos ayudó muchísimo porque Sintegur tiene profesionales en la cuestión de tecnología, en la cuestión de movilidad, tiene muchos académicos a nivel mundial y al tener un convenio con ellos nos hubiéramos beneficiado de esta manera. Entonces, el generar el convenio con Sintegur es muy importante y, bueno, generar el convenio con Secretaría de Transporte y con Sintegur para el colegio. De hecho, eso es lo que la comisión puede apoyar. Les comentaba que ya hay una, Miriam comentaba que ya deba tener a la Secretaría de Transporte, ya está en contacto para una cita con el Secretario de Transporte, Diego Monrado Villasenor, otra más, para estos temas en especial. Dicho sea de paso, Diego Monrado Villasenor, en la administración de Emilio González Márquez, él empezó como director general de Sintegur, el sistema de tren eléctrico urbano. Lo que nosotros podemos hacer y por eso la idea de ponernos en comisión es pedirle a la Presidenta que haga las gestiones necesarias ante la Secretaría de Transporte para la firma del convenio. Obvio, nosotros no hay recurso, que bueno que Sintegur es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco y que a través de esta dependencia, al final de cuentas, ellos son los que van a decidir si es viable o no porque ellos van a hacer los trabajos técnicos. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de subirse a este tipo de transporte. Yo la tuve cuando era la ruta 60 en la Calzada Independencia en los noventas, que iba por toda la Calzada Independencia hasta el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño y se eliminó esa ruta y esa, la de Arcos. Recuerdo que iba por la Calzada Independencia en la zona centro de la ciudad de Guadalajara y por toda Avenida Vallarta. Todavía no hace ruido. Y cuando llovía. No hace ruido. Y cuando llovía. Cuando llovía no pasaba trabajar de Norma coordinar la opción. Escobó. Sería. Seguía. Sería mi averecido así. No. Pero damos lo que es. Como aunque no es thìm no iba a solucionar, entre la verdad es antihistática. ásterilo afterwardo. Te loco. Sí. Pero acerca de la histática, si traes Y bueno, la intención es generar convenio para ver si podemos aplicar ese tipo de sistema, que sería algo muy extraordinario para el municipio. Mientras platicatas yo visualizaba, por ejemplo, el bulevar de San Flores, la ropa del bulevar con ese tipo de transporte, después el circuito interior a mediano plazo. Y la de Yaguadica, la carretera. Esa es una de Popotes. Creo que sí hay lugares que no nos parezca el transporte. Entonces, la propuesta en este punto específico es pedirle a la presidenta de los parques inicie formalmente la petición o los trámites necesarios para hacerlo. ¿Cómo se lo ofrece? Es correcto. Bueno, complementando un poquito, pedí un poco de información por transparencia. Una troncal se alimenta con 780 usuarios. Es lo que una muestra de ninguna semana por día alimenta a 780 usuarios. Eso equivale a 5.460 por día. Porque también si tú vas a pedir el número de dos, supuesta que sí. Entonces, sí tenemos... Bueno, lo vemos en lo práctico. Las horas pico, 8, 9, 10 de la mañana, 2, 3 de la tarde, 7, 8 de la tarde aquí en Depa. Ya anteriormente los camioncitos, todos nos íbamos sentados. Ahora ya hay gente parada. ¿Por qué? Porque la demanda ya ha nacido. Entonces, es diálogo. Una pregunta en este sentido. Supongo yo que CITEO es la encargada de hacer todos los estudios técnicos, como el tema de las escuelas. Para hacer una escuela, para construir una escuela, no basta con la petición de los ciudadanos para hacerla, tampoco basta con la solicitud que el gobierno pueda hacer, sino que la misma Secretaría de Educación hace sus estudios y ve la viabilidad o no de construir una kinder, una primaria, incluso un salón nada más. Lo mismo en este tipo de situaciones, ¿no? Hacer los apoyos a la cantidad de personas, los usuarios que vayan a hacerlo. Por ejemplo, yo quedo en un recorrido a las 5 de la mañana, si veo personas sin bicicleta o caminando que van a hacer labores, pues sería cuestión, o sea, marcar los tiempos de salida de los camiones y ver la costeabilidad. Sí, sí, claro. Si es productivo, pues yo creo que así no va a haber ninguna presión en que se lleve a cambio. Pero si no, la verdad no. Eso no. Pero lo va a definir... Así es. Pero habrá que insistir con... Pues que no pade por la comisión, ¿no? Sí, es correcto. Si están a favor de llegar a seguir con este proyecto, atrás de esta comisión, por favor levantó la mano. Muchas gracias. Y pasamos al cuarto punto. ¿Qué es? Petición del ciudadano Juan Franco Limón para exponer los motivos por los cuales se nos citó a las autoridades de tratar de la implementación del sistema de bicicleta pública y bici, para el municipio de la Secretaría de Morelos. Otro programa de movilidad. Y yo le quiero llevar a este, pero es muy difícil. Ese programa, antes de informarnos, platique. Ese programa estaría muy padre, ojalá sea viable. Sí. Nosotros no podemos decir la viabilidad del mundo. No solamente aquí en la Callecia de Municipal, sino en la Delegación de Capilla de Ecuador, que es una delegación donde utilizan mucho como medio de transporte en la bicicleta. Y que se presta lo plano de la bancha urbana de la bancha urbana. Adelante, Mar. Muy bien. No sé si alguno de ustedes ya lo conozco, ya lo ha usado, sino también para hablar de la... Lo he visto, pero no lo he usado. ¿Gustan qué? Adelante para acá, ¿no? Gracias. Bueno, lo está operando actualmente el Instituto de Planación Metropolitana, con Mario Silva. Lo que es la bicicleta... Bueno, primeramente parte de las estaciones. Tú para adquirir el transporte pagas 400 pesos anuales. Son más o menos como unos 50 por día. Te dan una tarjetita, un microchip. Lo insertas a la pequeña base y sacas tu bicicleta. La bicicleta ya viene con los aditamentos de luz, del antirreflejante, de la cajuela. Bueno, técnicamente ha ganado varios premios este sistema. Y también insisto en lo mismo. Lo operan y los costos son completamente del gobierno del estado. El municipio no tiene que meter costos, no encontrar bicicletas ni nada. Solamente lo único que tiene que hacer el municipio es darle... La implementación de la botella. Exactamente, y el uso de suelo para que se estalen las estaciones es correcto. Bueno, también a mí me gustaría mucho que promovamos el uso de la bicicleta. Ya anteriormente a los años le llegué al licenciado Solano, pues también peticiones. Igual, Mario Silva tiene gente muy completa que puede hacer los estudios de todo lo técnico. Aquí nada más hay también que la misma posición de luz verde para que se instalen lo que son las... y podemos empezar desde poco. Podemos empezar con una en el centro, una en la central, una en el barrio. Tú que debes salir arriba, te quedaría muy bien tenerte de tu casa al centro en bicicleta que se besa. Y de hecho a veces lo hago, ¿no? Con tu vida. Yo no voy a tener condiciones. Yo porque me da miedo, que me atienten y te lo juro. Yo por ejercicio, la verdad, a mí me encanta hacer ejercicio. Sí, pero por un tema de... Ese es otro tema que se debe de... El tema de la cultura vial, socializar bien todo el... Sí, pero cuando tenemos unos espacios, obviamente tienes que ir a la vía de un carro abierto y no lo harás. No, 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 no. De hecho, esa política pública de la movilidad no motorizada, pues ya viene. O sea, incluso el Congreso del Estado hace mes y medio aproximadamente mandó unos exhortos a los municipios, sobre todo a la Dirección de Obras Públicas o las Comisiones de Obras Públicas, para exhortar, ahorita, como un hechoje, a los ayuntamientos a poner... ...y en los proyectos públicos... ...y en los proyectos a... ...y en los proyectos a... ...como los puertos, son así, ¿se llama? Sí, sí, los ciclopuertos. ...es para cualquier, este, bicicleta... ...no esta, sino la... ...la normal por un corriente, ¿no? O sea, ya es una política pública que... ...cada vez se está acercando más a que es... ...va a ser obligatorio... ...este tipo de... ...y en tanto de que se batalla nada más porque... ...en varios pueblos... ...pura bicicleta. Sí, así es. Pura bicicleta. Pero también la intención de este programa de beneficio, Omar, es... ...como la anterior. Ok. Que de aquí salga el acuerdo de solicitar... ...dare seguimiento a este programa. O sea, nosotros no vamos a autorizar... ...la instalación de eso por el sistema de respostos. Ok. Nosotros sí podemos... ...autorizar... Para ser pasional... ...el inicio de este programa. Uy, sí, lo sí. Y hacer los convenios... ...con que se tengan que hacer... ...y... ...pues ver la... ...la viabilidad de esto. Igual es... No, no, yo creo que... ...está bien bueno... ...darla... ...con nosotros con la comisión... ...daba... ...el rinco. Creo que de aquí... ...siga hacia adelante. Así es. Omar, ¿se tiene ya un estudio... ...de donde tienen los puntos estratégicos? Eh... ¿O eso es directamente... ...lo de Guadalajara? Sí, yo creo. Sí, yo creo. El instituto... ...sí... ...con Mario Silva... ...es que ellos han hecho... ...toda la planeación... ...como ellos son los que operan... ...el sistema de mi bici... ...eh... ...a las nuevas zonas... ...metropolitanas... ...como Puerto Vallarta... ...y a Tarnocotlán... ...ellos mismos les hicieron... ...los estudios técnicos... ...sí... ...se hace el convenio... ...el convenio... ...aquí comisión... ...para que se autoricen... Este es el primer escalón. Exactamente. Ah, no, sí. En Guadalajara... ...ya está el sistema... ...o simplemente están los estudios. No, ya está... ...ya está... ...el mercado... ...ya tiene... ...de hecho... ...no se va allá... ...se resta... ...no... ...podemos avanzar... ...y respondiendo un poquito... ...a Antonia... ...este... ...tal vez a Antonia... ...le dio un poquito de miedo... ...porque la tengo a las subidas... ...no, no me daba su miedo... ...me daba su miedo... ...me daba su miedo... ...que tengo los carros... ...y yo tengo las bicicletas... ...y creenme lo que he salido... ...y ahí Dios mío... ...y yo... ...y yo... ...que había una sustancia... ...me alcanzaron... ...y dije... ...no más... ...que necesito... ...por eso se debe de ver bien... ...en dónde se va... ...a implementar... ...esto... ...no es viable... ...para el boulevard... ...o sea que esto no es viable... ...y centro tampoco... ...entro... ...centro... ...todo el centro... ...pero... ...no se trompe... ...peran así... ...eso... ...los expertos... ...en el tema... ...nos van a ayudar... ...a determinar... ...aquí sí... ...o aquí no... ...porque... ...porque... ...hay unos que son parte... ...de su bicicleta... ...o sea... ...la bicicleta es parte de ellos... ...y saben mover... ...sí... ...saben a mover... ...saben a mover... ...y saben las mujeres... ...y hacen cada... ...y en la cabada que hace... ...deben de ocupar un espacio... no hay cultura en el reglamento y la ley ya está estipulado las bicicletas el tema de las bicicletas ya no tienen implementado este sistema si no me equivoco también tienen su reglamento tienen que seguir ciertas especificaciones de acuerdo a la ley de movilidad de transporte del estado de Jalisco de hecho hay una problemática en la colonia Chapalita si mal no recuerdo que están construyendo unas ciclovías pero pues como hay de todo hay personas que se oponen vecinos que se oponen a la construcción de las ciclovías para allá van las políticas públicas y bueno yo también para comentarles que la misma bicicleta incluye tres velocidades para poder subir las subidas de aquí de Tepa incluso hay que ver de lo malo si tenemos subidas aquí en Tepa nos va a ayudar por la imposición del ejercicio yo como experiencia personal se los platico el esteo Solano ya lo sabe yo soy ciclista de toda la vida en Guadalajara si hay pierna o en bicicleta entonces yo estoy con toda la apertura también para apoyar si ustedes gustan un curso de seguridad vial incluso también mencionar este es cuando en pláticas con el arquitecto Raúl Raúl el exdirector de obra pública esa es la planeación y la propuesta que tienen de ciclovías yo quiero atreverme a hacer una propuesta diferente solamente es propuesta de que se hagan ciclovías aquí en el centro pero de una manera distinta y acompañada de educar a automovilistas y ciclistas precisamente la cultura vial cabe mencionar que no tenemos reglamento de seguridad vial yo sí quisiera que promovamos el uso de la bicicleta aquí en Tepa de la mano de forma integral con un reglamento de seguridad vial y de la mano con un cuadro de ciclovías aquí en el centro porque recuerden que aquí en el centro y es con todo respeto aquí en el centro está la cara de la ciudad está gran parte de la cara de la ciudad en esta carta de presentación está aquí en el centro y que no es ciclovías aquí en el centro no digo que se invierte en infraestructura solamente en balística se incluye en el piso en la parte izquierda hostes también hostes para que respeten que no se inventan los carros ahora no hay bicicleta ahí me voy por ahí ¿por qué? si es para la bicicleta está libre así lo hace en Guadalajara de hecho es como la avenida México una de las calles que tiene pero ya tiene su espacio entonces todo el mundo llega de la receta y vamos está padrísimo eso en Guadalajara es increíble son de moco o sea tienen moco no son de moco o sea tienen moco para que se hable acá en la parte de la zona ah ya 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 como porque ya les sé de cambio es la de cambio porque también hay bicicletas con la ayuda no por eso me quedé con esa idea y el tema de esa comunidad o sea para que no se la roguen ya la misma bicicleta tiene un mismo seguro y tú al pagar tus 400 pesos anuales ya va incluido un seguro para robo las mismas estaciones ya están protegidas con un sistema magnético tú llegas y metes la bici y de forma magnética se liere se liere exactamente y no puedes sacar la bicicleta ah no te la robas con el chico exacta recto exactamente entonces y ovo tienes tus datos para que si no la quieres guardar tu casa y no hay nada cada bicicleta tiene un chip porque alrededor cada bicicleta cuesta 10 mil pesos porque son bicicletas muy reforzadas que dan una vida útil a perderse de no ser que he chico como 5 o 6 años como 8 años en Guajacara la verdad es que tú ves es increíble el disco de estar dando yo la verdad lo he visto 2 o 3 veces y digo es fácil es fácil es difícil 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 de las rutas yo creo que lo podemos dejar para otra ocasión en el sentido de que podemos trabajar junto con el colegio de arquitectos porque también están interesados en temas de movilidad no motorizada y la comisión de obra pública lo que ahorita aquí queremos es aprobar y trindar de programa respecto a eso ¿tienes algo más de comentar? no existe convenio con el INOPLAN y hay don quien lo representa pues Mario sirve sería muy buena generar el convenio con el INOPLAN a la par con la Secretaría de Transporte que somos y aquí ha tenido un convenio pues se gana el convenio si se corre y se corre mucho peligro y yo quisiera también abusar de nuevo desde su convenio yo sé que no es un tema diferente pero también es competencia de movilidad a mí me gustaría yo encabe bueno estoy representando el Observatorio Social y Político de aquí de Los Altos estamos por consideros con AC yo quisiera que se hiciera un convenio también con el ayuntamiento con la comisión y hay un proyecto que estamos creando que se llama Ruta Rodada Rodada Cultural y la cual promovemos el uso de la bicicleta y asistiendo a varios espacios representativos del municipio generando un valor agregado de cultura sea de actividad sea alguna aplicación cultural así como vemos el uso de la bicicleta promovemos los espacios públicos el patrimonio y promovemos el patrimonio la verdad yo lo concedo los jueves a que ahora no es de esta comisión pero así a simple vista yo veo que no hay casco y así como el tema de las motocicletas que se les tiene es un chaleco su casco también debería de chiquírsele a las bicicletas sabes qué cómprate tu casco cuando usamos mis armaduras que a mí no me gusta entonces no me casco no me gusta ni de las de seguridad ni de la parte por norma la norma significa que a partir de tal de cierto kilometraje y por los bicicletas no entran pero bueno así es que es una cuestión de realizarlo y pues yo insisto mucho en que pues también esta parte porque es competencia también de la movilidad porque aquí en los recorridos que se hacen los jueves la verdad y no es con tono de molestad solamente es tono de observación también como ciudad y como asistente la organización no da porque se separan todas las personas y ahí se incurren muchos riesgos y muchos riesgos lamentablemente los que somos ciclistas no se nos toman en cuenta para poder ayudar de forma altruista o de forma altruista bueno de muchas formas se nos toman en cuenta pero para poder ayudar para volver a estas rutas que no solamente sea una ruta de de esparcimiento sino sea una ruta de un transporte público de aquí del municipio que en vez de trasladar y municipios es pequeño en vez de trasladarnos suponiendo vamos a hacer una acta de nacimiento en vez de trasladarnos en auto y generar esos kilogramos de CO2 lo hagamos en bicicleta que ya sea una forma de vivir de trasladar todos los lugares claro ¿sabes la única forma que es de vivir? aventarlos como va y cortándole un pedazo a cada calle de todo el pueblo nada más para la bicicleta y los carros que se hagan volar no Toño y en el medio es de otra manera pues puede y me plan a la hora de que haga el estudio y empezar a quitar espacios que son ahorita determinados para vehículos claro que la gente lo vas a cruzar ¿por qué? porque ahora va a meter desacionamiento porque le vas a dar acuérdate como va la pirámide el peatón y las políticas públicas lo debemos de pensar primero en el peatón y no en el vehículo incluido el tema de la obra pública creo que esa petición y quizá Mónica yo te recomendaría que como primer paso de ese tema que sea la comisión de deporte y ya después podemos conjuntar en algún momento la de deporte y movilidad para cinco millones igual si aquí lo comentamos pues bueno para cerrar el punto número 4 si están a favor adelante o no primero también en una organización la verdad que no voy a hablar de los coches que son públicos quiero entrar en otro primer punto por tu test ya está votado ese de la el punto número 4 el punto número 3 del Tolibus eso nosotros como municipio vamos a hacer las gestiones creo que es la palabra correcta porque esto es un tema estatal lo que es el tema estatal y esto es como municipio vamos a tratar de gestionar para que se venga a que patitán en distintos centros de no sé en el centro de Tolibus en el otro punto el que vamos a votar ahorita a mi me llama mucho la atención de fuertísimo de fuertísimo que haya bicicletas excelente pero viene el tema de seguridad no el tema de bicicletas entonces no hay ningún problema lo que es la cultura lo que es la educación porque estamos no es la palabra correcta pero si estamos batallando con los motociclistas en cuanto a salud no nos sobra gente en defra si queremos que la gente en defra pues están exigentando entonces creemos que este nuevo programa de Bivici que es cuando simplemente que se acompañe con toda la seguridad posible en evitar que hay accidente y creo que aquí entra lo que es el respeto y la cultura y la educación entonces cuando viene el programa que venga todo contenido de hecho este doctor no lo conozco normalmente pero siguiendo los trabajos de Diego hasta ahí se lo conozco pero no a Mario yo he visto que hay un trabajo en esta forma integral en estas cosas no nomás es ahí va si no es una serie de incluso hasta muchas veces con el tema de transporte hasta una serie de modificar ciertas leyes para adoptar todo este tema de una forma integral no más arreglen si las sabemos cómo lo hacemos pero sí aquí el chiste es empezar con las gestiones necesarias y verlo es un día corto mediano plazo un tipo de cosas que hay que tener darle gestión o estar así es a darle para arriba y si y pues si usted me permitía un último comentario en Guanajuato se quise implementar también un sistema de bici pública yo estoy de acuerdo con el doctor que debe ser de forma integral pero yo agarro el ejemplo de Guanajuato y hice un comentario con todo respeto solo para análisis en Guanajuato fueron danos de largas y quisieron volverlo tan integral que agarraron una marcha de hipótesis tan grande que se largó tres o cuatro años de implementación de estas políticas públicas de estos proyectos entonces me gustaría y es con todo respeto y muy de acuerdo con el doctor que pues se diera y yo concuerdo mucho contigo de verdad estoy de acuerdo contigo que simplemente y conforme la marcha se va regulando y se va reglamentando y de ahí puede salir el reglamento de seguridad yo creo que el chiste es inicial creo que hoy quizás ya lo que pasa porque incluso el licenciado Solano usted tiene los datos cuántos accidentes ciclistas ha habido en Tepa en el Tumano de ciclistas son pocos entonces o no salimos porque no hay o con armadura o con armadura o con armadura vamos votando se va a poder iniciar con el de suma con las gestiones va Omar te agradecemos mucho tu presencia y tu explicación como dices doctor era muy padre muy clara tenemos que seguir con otros puntos de esta comisión porque hay otras comisiones que ya están agendadas así es que Omar te agradecemos y estamos en contacto ¿va? mientras ahora la respuesta pasamos al punto número 4 petición del ingeniero Lázaro Bayardo el quinto ah perdón sí disculpen el quinto petición del ingeniero Lázaro Bayardo paluco presidente del comité directivo del fraccionamiento de los abusos en el cual solicitaba instalación de un semáforo a la salida de derecho fraccionario gracias tenemos la petición del presidente de 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 específicamente este tema ya nos hicieron llegar gracias gracias ya nos hicieron llegar este parte de de la dirección de plástico municipal que no es viable si quisiera el que nos apoyara sobre este tema para para contestar al ciudadano sí de hecho ya habíamos hecho un análisis de de esta petición el cual no la vimos viable porque existe el semáforo a poca distancia en este caso yo creo que más que nada es meramente educación por parte de los habitantes que se respeten los espacios para que puedan entrar y salir perfectamente lo que implicaría en este caso el gasto municipio estaríamos hablando yo sé que la la integridad de la persona que no tiene precio pero estaríamos hablando de un millón y medio de pesos para la instalación de esto y si podemos ayudar en el tema del balizamiento del balizamiento si se puede llevar a cabo de hecho si lo hicimos de conocimiento que lo hemos comentado ahorita dada la circunstancia de pues la escasez de recursos que tiene tanto obras públicas como la dependencia de tránsito pues estamos viendo un tanto limitados si las peticiones que no hemos hecho a obras públicas para la instalación de algunos otros que se nos han llegado y yo tenía ese tema una disminución de velocidad el regulador el 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 casi lo mismo le generaría más molesta ociedad que un tonto yo me generaría más un tema de balizar de hecho hay vibradores pero de loco se pasa exactamente y de todo no se para exactamente un tema de señal y para contestarle pues al presidente de los auses que no es ya un tema de semáforo pero que la medida de nuestra posibilidad de que vamos a trabajar en el de balizamiento una pintura de marina y la medida de nuestras posibilidades de hecho hace alrededor de dos años ya nos habían hecho la propuesta para hacer un tratamiento para la la solnera lo vimos aún todavía mucho más llevoso lo que yo con la persona que estuvimos en un lugar y la verdad lo vimos aún todavía más peligroso yo también yo yo creo en usted porque cuando teníamos la glorieta de jardines eran menos peligrosos que el mundo se van así es sino por eso la importancia de trabajo técnico de estar desinvolucadas en base a eso tomando las decisiones el tema de la rovete lleva la rovete ya está todo definido y no los estamos sacando venda bueno vamos a vamos a contestar vamos a contestar al ciudadano procedimos por la intervención del licenciado alejandro solano rosa subdirector de tránsito municipal para que nos informe acerca de los operativos que se están implementando la fiscalía general del estado de marisco en el municipio y no en el contexto en días pasados en redes sociales sobre todo a mí también ustedes nos han estado preguntando respecto a este tipo de situaciones y no solamente en redes sociales sino hasta vía telefónica o personalmente que está pasando porque yo le decía al licenciado alejandro que mientras más informados estemos todos nosotros tenemos la información necesaria porque todo el mundo culpa al gobierno de todo a veces hay razón a veces no hay razón en este caso es un operativo que no está haciendo el municipio que es el estado de la fiscalía con el apoyo de tránsito de la policía vial no sé si entra es lo que quiero que nos explique ahorita el licenciado si entra en municipio lo que sí sé es que ayer se publicó un video en redes sociales aquí tengo el video para quien guste de un operativo en cuadrope victoria esquina con niños héroes ahí es parte de eso donde independientemente de la situación que se ha vivido con el infractor que si haya metado la madre de la policía que no lo sé o al elemento de tránsito que no lo sé o que no se haya querido bajar la motocicleta o que no haya querido presentar sus documentos cualquiera que sea caso creo que la respuesta de los servicios públicos involucrados ahí no debió haber sido como fue porque fue yo soy la idea de que hay que ser fuertes en la aplicación de los reglamentos de la norma pero siempre respetando la dignidad y la integridad entonces yo vi elementos ahí de policía yo vi una patrulla de policía municipal ahí si es así quiero que tú sabes más de este tema si es así para nosotros ser un exoto también a la presidenta municipal la jefa del ejecutivo de pues hablar con quien se tiene que hablar para evitar ese tipo de situaciones se está prendiendo el tema y nosotros podemos un poco apagar el tema pero no solamente eso sino ya redes sociales y gente que conoce uno y saca la soberanía la soberanía de música es que es un tema de una ley estatal que se tiene que hacer yo lo que quiero es que nos explica un poquito este tema de los operativos que nos diga en qué sustento jurídico están basados los operativos y qué tanto está metido el municipio en qué hace temas adelante siempre van a denunciar a unos ciudadanos y van a denunciar a otros una parte nos exige y otra parte nos explica si debemos estar nosotros actuando en forma de si bien es cierto que nosotros como municipio no tenemos injerencia en estos operativos están implementados por movilidad del estado en este caso yo a mí ya no personal no tengo la invitación o no hay a nuestra parte de movilidad del estado en decir nos apoye el desconocimiento total por parte del servidor porque no hay apoyo hace días estuve platicando con el señor que mandó en elgado en que nos tomara en cuenta para reforzar exactamente que no se vea una sola imagen y si no reforzar que el ciudadano se vea que hay fuerza en este caso del gobierno en nuestro pueblo ayer íbamos a San José de la CAC y vimos los elementos en el periférico y nos llamó la atención porque pues estaban varias unidades y pues la mayoría de los elementos al regresar 20 minutos vemos lo que sucedió con el motociclista y si nos sorprendió que hayan estado ahí a nosotros nunca se nos informó de los operativos ni de los desplazamientos que no se han tenido si bien es cierto comentando con el comisario si pueden ahí se intervenir dentro sí porque son autoridades pero lo que no compartimos es exactamente eso de que nos 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 vamos a así es se sabe de control todo esto así es exactamente desconociendo el motivo por el cual los elementos eran municipales o eran estatales estatales también los que lo descubrieron los de seguridad pública creo que son un municipio sí porque hay dos patrones de policía municipal y bueno acepto que es policía es policía del estado y que tiene que no nos hacen las carteras estatales en todo en todo el territorio de Jalisco pero yo creo que aquí pudiéramos pedir igual como lo hemos hecho y así es un tema de la autonomía municipal está bien que hagas tus operativos pero te pido que me informes de los mismos te pido también aparte que me informe lo mismo que vamos a estar los elementos de su alza nos van ahí porque es nuestro territorio también entonces en este punto con la autorización de los regidores es que diga la regla del ejecutivo que mande ese exhorto a la autoridad competente lo que podemos hacer son dos cosas el hecho de estar municipalizado exactamente nos da violidad sobre la gobernancia de medicina que si bien siempre es una autoridad superhíbo si pueden intervenir pero con la anuncia o con el aviso así a la anuncia así es y lo que acabo de mencionar es incorrecto el hecho que por parte de nosotros por parte de la comisión sí se va la protección en este caso hacia la comisaria para que no haya una o una cera muy en lo que si no se no se para participar dentro de los operativos o simple y sencillamente pedir que que en el definitivo los operativos se hacen a nosotros nada más que en el de de ellos tienen su barrio de territorio que son donde deben compone carse de hecho hicimos comentarios ahora que vimos de algunas situaciones que vimos si se le hizo el conocimiento y iba tomando cartas en el centro para verificar que se llevara conforme a derecho que no evitar ese tipo de manos fuertes entonces si ah perdón se tienen los días contemplados o de plano no sabemos si no se nos sorprende porque son operativos escasos los hemos visto aquí en Bulevada en Esparza una patrulla con dos elementos haciendo lo que hasta se ponen en riesgo y nosotros como municipios que tenemos una cantidad de elementos nos atrevemos a implementarnos de esa manera por decreto que hay no solo tienen votos o también no tienen votos pero qué hacen por regular votos qué les parece miren teníamos contemplado la hora para la comisión porque hay otras dos comisioneros que les parece si respecto a este punto pedimos hacemos este exhorto a través de la fe para que no pase este tipo de situaciones que sucedieron en el estado por levantar su mano de acuerdo muchas gracias pasamos al punto número 7 entonces pasamos por último al punto número 8 que es la plazona siendo las 2 de la tarde por 25 minutos damos por hacer una sesión de visibilidad y agradezco a los presentes muchas gracias gracias